Si vos querés darles un cambio para un día, dales un choripán. Si vos querés hacer un cambio para un mes, dales unas zapatillas. Si vos querés hacer un cambio por un año, dales un subsidio. Si vos querés hacer un cambio por cinco años, dales un empleo. Si vos querés hacer un cambio por diez años, enséñales a cultivar el campo. Y finalmente, si vos querés hacer un cambio de cincuenta a cien años, dales educación. O sea, sé muy exigente desde un principio, desde el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, posgrado y aún el doctorado. Capacita a los docentes, pero sé muy exigente con ellos. Y al mismo tiempo, págales un excelente sueldo. Nos han dicho, nos han hecho creer, que la pobreza no se puede. Y estoy aquí para decirles, que la pobreza, sí se puede erradicar. Nos han dicho que no se puede arreglar la economía. ¿Y adivinen qué? ¡Sí se puede! Nos han dicho que no se puede arreglar la inflación. Y, ¿adivinen qué? ¡Sí se puede! Nos han dicho que no se puede arreglar la seguridad. Pero aquí estoy diciéndoles que sí se puede. Nos han dicho que no se puede tener una jubilación digna. Y estoy aquí para decirles que sí se puede. Nos han dicho que estamos condenados a ser una jenzuela. Nunca vamos a ser una jenzuela. Vamos a ser Argentina. Una potencia verdadera. Un país pujante. Que vamos a dar ejemplo al mundo. Nos han dicho, y nos tratan de convencer de que no podemos convivir con los hinchas de River. Ni con los hinchas de Boca. Pero les vengo a decir acá, que cuando Argentina estaba en el Mundial, aunque no hayamos ganado, estábamos todos juntos, todos juntos, gritando, Argentina, Argentina. Porque sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mauricio presidente! ¡No te equivocas! ¡No te equivocas!